El crimen cometido contra una jovencita en México ha encendido las alertas en la región debido al incremento de la violencia hacia las mujeres, explican organizaciones que trabajan en el tema. Ha centrado el debate en lo que debieron o no hacer las amigas con las que ella había salido a divertirse. Y para muchos la responsabilidad es de las amigas que no la acompañaron, que no se quedaron con ella, que no se aseguraron de que tomara un taxi seguro para que la llevara a su casa. Y claro, esto lo que nos hace ver es que no existe una comprensión clara en la opinión pública respecto de las causas de la violencia. Es decir, poner el foco en las amigas y no ponerlo en por qué en un país como México, que no es el único, pero las cifras son escandalosas, cada día son asesinadas tantas mujeres y no colocar, digamos, la crítica donde debe estar. Es decir, en el peso de la cultura machista, en la misoginia, en las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, en la inacción del Estado, en la impunidad con que muchos jueces tratan las denuncias de violencia, pues es perder el foco. Es decir, culpar a las mujeres de la violencia machista es cuando menos una forma de encubrir. Indican que es necesario tomar lecciones de estas situaciones a fin de evitar a tiempo algún daño en contra de las mujeres. Tenemos que tomar nota de todo lo que no ha hecho un país como México para poder frenar la violencia contra las mujeres, pero también la violencia contra las niñas, contra los niños y otros grupos discriminados. Y lo primero es que tenemos que cambiar esta manera de pensar. Es decir, tenemos que cambiar estas ideas que justifican comportamiento abusivo y violentos, no de todos los hombres, pero lamentablemente de la mayoría. Tenemos que cambiar, digamos, esta tendencia a culpabilizar a las mujeres, digamos porque es una forma de ocultar la realidad. Es decir, tenemos que construir un discurso que realmente fomente el respeto de los hombres hacia las mujeres, que fomente la actitud de cuidado de hombres y mujeres, no solo de las mujeres entre nosotras, sino de hombres y mujeres entre nosotros para crear entornos seguros. Marcos Medina, Noticias 12.